Eso que dice suena más o menos así compadre Vámonos reyes compas Javi dice El maromita blanca de piquito colorado Ayer yo la vi llorando en las cumbres de Guayabó Corrotó, corrotó, la canta del palo indino Corrotó, corrotó, que volví el brazo Corrotó, 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 que volví el brazo Corrotó, corrotó, que volví el brazo Corrotó, 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 corrotó Y en las cofes de Guayao Fue cerca del palomar Ahí estaba la paloma Juegando sin descansar Corrojo, corrojo Le canta del palomar Corrojo, corrojo Que volviera sonido Que volviera sonido Que volviera sonido Si para, sembró ese aplauso Vaya, adonde vaya se va Si es cierto Mira, no se la saben No se la saben No se la saben No se la saben No se la saben